¿Qué tal? ¿Qué raros hay? Bueno, pues vamos a hacer anillos aquí. Ahorita voy a empezar con 10 sets de 10 segundos de mantención y 10 segundos de descanso. ¿Ok? Vamos a empezar. Aquí recuerden, hay que tener completo el cuerpo, esté bien bloqueado, rotar los anillos hacia afuera, mantener brazos bien estirados. Entonces, evitar flexionar de esta manera, que es un error común. Más que un error, pues es que muchas veces las personas todavía no están preparadas para hacerlo bien. Para eso tienen que trabajar el bloqueo de codos. Deben de poderse sentir cómodos con ese bloqueo. También es importante saber alinear los anillos. Aquí luego tengo problemas para alinearlos, porque no los puedo poner juntos. Y cuando se hacen movimientos con ese bloqueo, se siente a veces un poco la diferencia. De hecho, como que este anillo no lo siento bien, tengo que ajustarlo de a poquito para ver. Hasta encontrar una posición en la que me sienta más cómodo. Aquí creo que está mejor. ¿Cuántos llevo? Llevo cuatro. Parece algo sencillo, pero hacerlo bien, créanme que cuesta. Si de por sí hacerlo más cuesta, hacerlo bien, pues cuesta mucho más. Les digo a personas que pueden mantener aquí, pero no. Lo ideal sería rotarlos hacia afuera. Se siente la tensión dentro del cuerpo, el pecho, las dorsales. ¡No, no, 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 no! Falta, falta tres. ¡Oh! 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 ¡Vamos! Uno más y se acaba. Son, pues, tres minutos, rápido. ¡Oh! ¡Listo! ¡Terminamos nuestro set! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar un poquito! Y bueno, ahorita seguimos con más movimientos. ¿Sale? Como siempre, les he dicho, no comparto todo, porque si no, pues serían demasiados videos. Normalmente en el día, a veces llego a tomar hasta 60 videos de todo lo que hago. 80 videos. Pero bueno, les digo, lleva tiempo subir videos, también por eso no los agito mucho. A veces nada más les quito la... la música, si es que llego a tener algún problema. Porque les digo, a veces, si pongo la música acá de fondo. Ahorita no hay nada, por eso estoy hablando con ustedes. Pero luego está la música, y si subo el video así, lo YouTube me dice, no lo puedes subir. O le tienes que quitar el audio, porque infringe los derechos de autor. Y bueno, esto es un rollo, y pues no tengo tiempo para estar editando todo. Pero por eso, dentro de lo que puedo, pues trato de compartirles algo de lo que hago. ¿Vale? Bueno, dejo el video aquí para no ser más largo. Recuerden las técnicas primero, y siempre traten de hacerlo lo mejor posible. Ok, me despido, y nos vemos después. Bye bye guerreros.